¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy pues es toda la colección que tenemos de cartas hasta el momento Entonces, si tienes tu set triple, tienes la colección entera Ok, está chido Ya lo único que es, no sé, quieres coleccionar las cartas holográficas Pues las coleccionas aparte Pero la carta holográfica te sale también en versión normal Entonces todos los jugadores tienen la misma oportunidad de hacer su mazo ¿Cuántas holográficas hay? Ahorita tenemos, son 27 diseños diferentes 18 de las raras, 9 de las super raras Ya, entonces, este... Se pueden adquirir a través del mazo Te salen 3 Pero, les repito, o sea, van a tener las mismas oportunidades que todos Porque queremos eliminar el pay to win, ¿no? Entonces no hay cartas raras con otros efectos Sino que si te gusta alguna carta que sea rara Es por el patrón que tiene el holograma O porque... Nada más porque está una bonita Sí, exacto, exacto Está chido, está chido Porque entonces mantienes alivianado el asunto, ¿no? ¿Cómo ha ido la aceptación en la comunidad? ¿Qué tanto se ha movido? ¿Ya hay grupos donde están jugando? ¿Juego organizado y cosas así? Sí, claro De hecho, ahorita apenas empezamos Por ahí de... Septiembre A organizar torneos, eventos Y ha ido creciendo la comunidad Empezamos solo en Ciudad de México Y al día de hoy ya estamos Aparte de la ciudad, en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara Que es de donde estamos ahora mismo Y la comunidad sigue creciendo Ha habido una buena aceptación, la verdad Porque también está esta concepción De que las personas que juegan juegos de cartas Son muy cerradas Y hay algunas comunidades que sí son... No hay forma de debatir eso No hay cómo defenderlo Pero también hay muchas comunidades que sí son abiertas O sea, y al día de hoy también Antes era Yu-Li-Oh y Pokémon y Magic the Gathering Y para la de contar no hay más El día de hoy como hay más opciones en el mercado Hay también una apertura más grande Y hay personas que apenas están introduciéndose al mundo del PSG Y quieren probar algo nuevo Y tener algo nacional pues es emocionante Y aparte las mecánicas del juego Que ahorita nos acabamos de echar una partidita Son diferentes a otros juegos de cartas Entonces, aparte de que es mexicano Hay una distinción a nivel mecánica Que hace que el juego sea diferente Sea fresco Y una de las cosas que hacemos es que eliminamos Un porcentaje significativo del azar en el juego Entonces eso en un PSG no es tan común Sí Sí, no, y está divertido La verdad, digo, jugamos una versión corta Porque pues aquí en la feria hay un montón de gente Entonces tiene que ser así demos de volada Pero estuvo muy divertido Aparte se hizo un desmadre Fui a hacer una carambola y estuvo bastante cagado Pero en sí el arte está muy bonito El juego está divertido Este... ¿Dónde están jugando estos grupos que me cuentas? Dime lugares para que la gente que le interese Pueda irlo a buscar Claro Allá en la Ciudad de México Lo pueden encontrar en Tengoyo Aparte de las camitiendas Que están en Frikiplazas En Mix Up próximamente Vamos a subir a Mix Up Mercado Libre también A través de Monte Carlo Entretenimiento Que son distribuidores del juego Y el cómic Porque también tenemos un cómic de juego Que cuenta un poco el trasfondo de la historia Porque es toda una historia ambientada en México De estos personajes Pero también del humano De nuestra raza Entonces este... También lo pueden conseguir Pero a través de Camite Victoria Camite y Sam Warns Ok, ok O sea están... Están tirando redes por todos lados Qué chido, la verdad Está muy padre Y sobre todo me llama la atención Monte Carlo Tenía... Digo la impresión que yo tenía Monte Carlo Solo sacando los juegos muy clásicos Y que se hayan aventado algo así Se me hace muy interesante Que estén incursionando ya En juegos desarrollados aquí Y no nada más Cosas que ya existían Turista y eso Son muy clásicos Está muy chido que lo hayan hecho así Sí, así es No, de hecho tienen un programa ahorita Nosotros entramos Están colaborando en distribución únicamente Pero tienen también un programa que está incubadora Ok Entonces se va a abrir una convocatoria Para que los desarrolladores de juegos de mesa Puedan concursar y hacer juegos nuevos Propuestas nuevas Y Monte Carlo obviamente va a llevar Este... Pues lo que se necesita ¿No? La producción Y la distribución O solo la distribución Como fue nuestro caso Ok O este... De más cosas Oye que chido Sí, así es Va a estar bueno Está muy interesante La verdad que bueno Felicidades por que se haya concretado esto Ahorita en Kickstarter tienen un proyecto activo Así es ¿De qué va? El primer lanzamiento fue con triples masos estructura Entonces lo que te sale aquí ya está estructurado Como lo dice su nombre, ¿verdad? Y lo que viene es la primera expansión del juego Entonces van a ser a través de estos clásicos sobrecitos, ¿no? Que a todos nos emociona estar abriendo Ah, sí, ahí abriendo Sobre Entonces al fin van a salir Y es a través de nuestra campaña de Kickstarter Y aquí abajo va a estar la liga para quien pueda Así es Y este... Van a poder tener cartizas exclusivas Hay un paquete en el que te podemos hacer tu propia carta O sea, tú haces tu arte o nos dices Quiero que me hagas este... Con mi perro Te hacemos con tu perro Y te hacemos una carta Entonces te la entregamos Y este... Las recompensas También tenemos una que era de Poin Entonces puede salir tu carta en Poin Pero esa ya se agotó Ok Entonces, pues bueno Ya será el siguiente kick Pero... Este... Estamos ahorita ya Casi a... Nada de financiarse El proyecto Entonces... Es casi un hecho que se va a financiar Para que pues agarren también el juego a un descuento Porque está en un gran descuento Ah, muy bien Cada sobrecito le sale como en unos 55 pesos Y técnicamente con tres sobres arman un mazo Entonces... Es un precio de adquisición muy bueno Y lo pueden aprovechar Jueguen ese día ¿No? Chilísimo la verdad Qué padre Insisto que estén activos en tantas cosas Los felicito Me da mucho gusto Y sobre todo saber Que hay comunidad Que se está metiendo esto Entonces pues Gente nada más que de invitarlos Busquen el Kickstarter Ahí está la liga en la descripción del video También como ven hay muchos canales Los cuales pueden acercarse Igual eso está muy padre Que haya formas distintas de que lleguen al juego Busquen a las comunidades Y pues que estén por allá ¿Algo que quieras comunicarle a la gente? No, pues agradecerte ¿No? Por el apoyo Por estar aquí Este Por el juego Que ganaste Campeón ¿Eh? Y este Pues a la comunidad Que está viendo el video Que lo va a ver Y pues agradecerles el apoyo En el que han llegado Pues también de la mano Con Codem O sea ha sido un logro Gracias a ustedes Y en conjunto ¿No? O sea que el Kickstarter Es una plataforma Que nos permite Como desarrolladores Sumar más al equipo Y ese equipo nuevo Pues es la audiencia ¿No? Entonces agradecerles también A todos Los que formaron parte Y bueno Como adicional a este video Les vengo a presumir Les voy a enseñar Que es lo que viene En la caja Del triple mazo de estructura Porque Alan Y el equipo de Codem Estuvieron a bien Regalarme este set Así que muchas gracias Y pues aprovecharé Para enseñarles Que es lo que se llevan Cuando se compran Su caja de inicio De Codem ¿No? Su caja del triple mazo De estructura Entonces Quitémosle su celofán ¿No? Y como nos comentaba ¿No? Aquí está la colaboración Con Monte Carlo Nos indica que trae Los tres mazos de estructura Cada uno de 22 cartas Una carta rara Aleatoria Y una carta de historia Trae tres tableros Un póster La hoja de contenido Y el instructivo De que pues Veamos Entonces tenemos aquí Un mazo Dos mazos Y los tres mazos Y nada más Entonces Veamos el primero Aquí está el tablero Es el mat de juego Como el que Pudieron ver en algunas De las tomas Este lo utilizamos Para jugar Y a la vez Y a la vez Funge como instructivo Lo cual está muy bien ¿No? Tenemos aquí el instructivo Con todas las Reglas y los pasos Para el juego Y que del otro lado Nos funciona como Organizador de nuestras cartas ¿No? Y aquí tenemos El mazo Tenemos El arte El acabado está muy bonito Y las cartas Pues el diseño La verdad es muy Interesante Es un tipo de arte Muy bonito La verdad Muy buena impresión Y bueno Pues vayan viendo Las ilustraciones ¿No? Es un trabajo Muy interesante El que están haciendo Con Codem Y pues un producto De De mexicanos Que están Con mucho entusiasmo Trabajando en esto ¿No? Y aquí está La carta Foil La rara Que es Fuga Shug Fuga ¿Ok? Se ve muy bonito El foil No sé si se alcanza A percibir muy bien Aquí Pero bueno Veamos las otras Otro tablero Cada uno Pues tiene su temática Y la foil Es Este Naigua Oh Este se ve muy bonito Y veamos el último Muy interesante El arte Muy bonito Y mi último foil Es Aguijón Letal Un escorpión Está muy padre Pues ahí tienen Entonces Los tres mazos Que vienen En el set De inicio De Codem Con el que Pues pueden jugar Tres personas Porque el juego Es multijugador Y pues Con esto Ir conociendo Este proyecto Que es Una idea Bastante interesante En el mercado De juegos De mesa Mexicanos